Y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrián Zegui, informó que en el 85% del país se registró actividad laboral al 100%. Debo anunciar al país, gracias a los datos obtenidos nuevamente por los intendentes regionales de la Zunafil, que en un 85% del territorio nacional se ha trabajado en un 100%, tanto como presencial como remoto. Estos indicadores remuestran que en el país existe una clara voluntad por no hacer caso al violentismo y ponerse del lado de la producción laboral, de ponerse del lado de la democracia, de ponerse del lado de la paz social.